Martín, Julián y Alejandro están muy emocionados y motivados por participar en la quinta edición de la competencia nacional Juegos Deportivos Down. Sus familiares están buscando financiamiento para costear los gastos del viaje. Por ahora tenemos los pasajes donados y a estos se están haciendo ardes rifas para recaudar dinero para lo que es el alojamiento. Y la alimentación de las siete personas que vamos a asistir. Es a nivel nacional en Santiago, es la quinta versión de las olimpiadas por niños down. Y como digo, a ellos le hicieron la invitación y son los primeros tres niños que van a participar a nivel regional. Los chicos pertenecen a la Escuelita Inclusiva de Fútbol Magallanes, espacio donde van a entrenar circuitos deportivos hace más de tres años, formando un equipo de 42 niños. Yo como mamá yo acepté al tiro, porque es algo bonito. Mi hijo, yo creo que él hace todo o nosotros le incentivamos a hacer de todo. Y esto es algo maravilloso. Ir a competir, ir a conocer más niños, salir de la región es muy bueno. Sí, él está súper motivado, o sea, desde el día que se le dijo que iba a poder participar en Santiago, él está muy feliz y bueno, nosotros como familia también y tratamos de apoyar en todo lo posible. O sea, tenemos mucho apoyo de todas las personas que conforman esta escuela y nosotros igual estamos a full y a mil con esta iniciativa. Están realizando una rifa, por la que se puede aportar contactándose con su cuenta de Instagram o bien enviando un WhatsApp. Este sábado 14 también harán una actividad de abrazos, donde la comunidad podrá conocer a los niños y aportar con una donación en el gimnasio de la Universidad de Magallanes a las 14 horas.